Un número muy importante, una gráfica muy importante. Carteras Bitcoin con más de un año holdeando Bitcoin, ¿ok? Vean, primero aquí, desde el inicio, en cero, que fue el inicio, ya ven que los primeros Bitcoin se minaron el 3 de enero del 2009. Y pum, vámonos. Vean cómo está subiendo la gráfica. Porque aquí se ven los Bitcoins acumulados en carteras de Bitcoin, en direcciones de Bitcoin. Vean cómo empieza exponencial. La curva exponencial. ¿Ya vieron? Y ojo. Son ya en holde, que tienen más de un año sin moverse. Hay que tener en cuenta eso. Más de un año sin moverse. 17.87 millones de Bitcoins. ¿Ok? 17.87 millones. Claro. Aquí están incluidos muchos de los que ya se perdieron para siempre. Que se calcula que son aproximadamente 4 millones de Bitcoins. ¿Ok? Que esos ya, pues claro que van a estar dormidos o sin moverse para siempre. Entonces, eso está incluido aquí, en esta cuenta. Pero vean cómo cada vez más gente está comprando Bitcoin y lo guarda. Compra y guarda. Compra y guarda. Cada vez más gente está entendiendo. Y ahí les va. En la página que sí les he enseñado un chingo de veces que se llama Look into Bitcoin. Hay una gráfica muy interesante que se llama Huddle Waves. Son las olas del huddle. Te enseña el movimiento de, en diferentes periodos de tiempo. De cómo se mueven las carteras. Por ejemplo, carteras de una semana que aguantan sólo una semana con Bitcoin. Carteras, vean, aquí podemos ver las diferentes olas y los diferentes colores. Cada color es un periodo de tiempo. 24 horas. De un día a una semana. De una semana a un mes. De un mes a tres meses. De tres meses a seis meses. Y así sucesivamente hasta diez años. ¿Ok? Podemos ver que vean los de más corto tiempo. Pues vean las olas que genera, que se registran. Pues claro, esos son los especuladores. Pero vean hasta arriba los que entienden Bitcoin. Cómo las olas empiezan con... Si de repente, entre más se va alejando el tiempo, entre más se amplíe el tiempo de no mover los Bitcoins, vean la estabilidad en las olas del movimiento. Por ejemplo, vean esta amarilla que es de uno a dos años. Vean cómo tiene unos movimientos, claro, por 2013. Pero vean cómo nos vamos acercando al 2022. Por ejemplo, aquí está la caída del COVID, ¿sí es? No. No, es la caída de noviembre, diciembre. ¿Esta de qué es? No sé. No, no, no. Esta no tiene nada que ver, no me da caso. Pero vean, después del 2020, vean cómo se estabiliza. Lo entienden más. Y entre más nos alejamos, más se amplíe el periodo de tiempo, vean cómo se estabilizan más las olas del movimiento, el huddle. O sea, la gente entiende más. Entre más corto el tiempo, son los especuladores. Pero de un año para arriba, la gente entiende, hay menos movimiento. Un FOMO, un aumento de precio, que la gente desee este pedo, o sea, Bitcoin, que nadie lo quiera vender, que se tenga que trabajar por él, que se empiecen a evaluar las cosas en este activo. Pero, uf, o sea, va a pasar eso. Y yo cada vez lo veo más, más cercano, claro. Pueden pasar muchos años, ¿verdad? Pero yo lo veo por estos datos, no porque sea evidente. He he.